Profe, ¿por qué su decisión de ir a Chile? Son decisiones que hay que tomar, ¿no? Pero ¿por qué justo a Chile? No sé por qué, o sea, pero bueno... Bueno, sí, está en todo su derecho de dirigir cualquier selección. Claro. Lo malo que por usted hasta me cambié de banco, y me inyucaron ese crédito a Gareca con... Decían, confía en Gareca, él te habla en serio, y ahora estoy por entrar en Infocor, carajo. Bueno, qué salario. Ah, profe, una consulta. ¿Quién fue el que se acercó a usted para convencerlo de entrenar a Chile? Un dirigente. Un dirigente, era un dirigente, ¿viste? Un dirigente chileno. ¿Quién? Digo, un dirigente chileno lo buscó. Ah, ¿no? Entonces, si no es un dirigente chileno, digo, de repente... Peruano. ¿Peruano? Peruano, sí. O sea, ¿un dirigente peruano lo indujo a tomar la selección de Chile? Sí. Ala. No me digas que ese dirigente se llama Agustín. Per. ¿Agustín Lozano? Sí, 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 sí. No puede ser. Eso para que la gente, eso para que la gente sepa. Agustín, la c... 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 Agustín, la c...